El mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez se convierte en un espacio donde la ciudadanía acude para comprar todos los elementos necesarios para las ofrendas de todos santos y fieles difuntos. Hoy es el día fuerte porque prácticamente los altares los preparan para los fieles difuntos, o sea ya hoy es el día que está bastante abruido nuestra clientela y sí tenemos bastante movimiento gracias a Dios. Saben que tenemos dulces de calidad, dulces del día, dulces bastante conservados, hechos por la mera jefa de la casa. En este espacio se pueden encontrar de todo tipo de dulces tradicionales realizados en las distintas comunidades de la periferia de Tuxtla Gutiérrez y municipios de la zona metropolitana de Chiapas. Afortunadamente tenemos a proveedores que todavía tienen esa cultura de trabajarlo con calidad, sobre todo la calidad. Entonces nuestra clientela regresa porque le damos un trato ahora sí amable y les damos una mercancía que lo pueden consumir a pesar de que pueda tener dos, tres días o quizás hasta una semana. En esta esquina del mercado municipal la ciudadanía acude para comprar los dulces que engalaran las ofrendas, las cuales según la tradición son para esperar a los fieles difuntos. Ahorita los que más gustan es los dulces de conserva que se le llama, que es la manzanillita, el camote, la calabaza, dulce de chilacayote, el suspiro, el higo. Los dulces de la tía Eulalia esperan para ser colocados en las ofrendas de la festividad de Todos Santos y Día de Muertos. Aunque en este local en todo el año se pueden encontrar estos tradicionales manjares de la gastronomía chiapaneca. Invitarlos a que nos visiten, que los estamos esperando, los vamos a atender como se merecen, con toda la amabilidad y que no se arrepentirán porque son dulces garantizados que son del día. Estamos aquí en el local de la tía Eulalia con los dulces tradicionales como siempre, con la calabacita, con el dulce de manzanillita, los ganate, los nueve, los caballitos, el dulce de pucinú. Estamos ahorita de siete de la mañana a nueve de la noche. Para Lerta Chiapas, Eric Chandomi.